Tenemos una plaga ahí que nos está afectando mucho, que es cuestión de gusanos, un cogollero, nos está acabando nuestra mata y entonces pues este, nuestro sembrado. Entonces venimos a pedir ayuda al gobierno. Este maíz, nosotros somos 100% sembradores de maíz. ¿Un o tres mil hectáreas? Sí, por allá. No sé muy bien esto. ¿En cuántos productores de cumple? Somos como 1.200 a 1.300 productores. Sí, es un riesgo inminente ya, sí. ¿De qué tamaño está el maíz ahorita? Hay de diferentes tamaños porque pues ya este, el tiempo es, no sé, no sé, ya eran las lluvias atípicas. Por lo consiguiente hay unos que ya están este, espigando. Otros que ya están tantito como unos 80 centímetros. Otros que apenas están sembrando. Aparte de cumple hay otras, pero eso sí es aparte. Nosotros estamos viendo por lo de el ejido. ¿En qué superficie de ahí está el gusano por gobierno? En el de maíz, en la siembra de maíz. Pero... En todas, en todas, en todas. Sí, pues es una plaga ya. A veces ha habido, pero de años anteriores. Pero este año también brotó nuevamente y está afectando mucho. Pues no sabemos si es por el clima o... No, la verdad no sabemos. Por eso estamos pidiendo la intervención también. Que vayan técnicos ahí a ver. ¿Por qué se controla? Se controla. Se controla. Fumicida, pero por lo mismo que su manejo es delicado, porque es tóxico. Entonces por eso nosotros no... Pudiéramos comprarlo, pero necesitamos asesoría para verlo. Eso es lo que más a lo que venimos.